Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs Alianza Universidad de Guanajuco Juegan este domingo por la fecha 14 del torneo apertura Fecha, hora, lugar y todo lo que debes saber sobre este partido Ah, recuerda seguirnos en el Instagram, el Dios de los Deportes Desde la fecha 15 transmitiremos todos los partidos de la Liga 1 con imágenes, en vivo Alianza Lima vs Alianza Universidad en vivo se enfrentan este domingo por la fecha 14 del torneo apertura de la Liga 1 El compromiso está programado para las 3.30pm con transmisión vía el Fasebop Todos los detalles y el minuto a minuto lo obtendrás en Depor.com Alianza Lima llega motivado a este partido ante Alianza Universidad Luego de haber vencido 3-2 a Melgar en la fecha 13 de la Liga 1 Alianza Universidad buscará reencontrarse con la victoria en el torneo apertura ante Alianza Lima Los dueños de casa se ubican en el puesto 12 con 15 puntos Y no gana desde la novena fecha en la que vencieron a Carlos Amanuxi Víctor Reyes no se hace problemas con la bolsa de minutos Porque siempre apuesta por los jóvenes de Alianza Lima Y para el choque ante Alianza Universidad, volverá a depositar su confianza en Mauricio Matsuda El extremo, que debutó anotando ante Melgar, contará con el respaldo de Rinaldo Cruzado Otras de las novedades será el retorno del lateral zurdo Antonio Rossell Quien junto Matsuda buscará darle salida rápida al equipo en una cancha complicada, como la de Wanuko Los chicos saben que es muy importante seguir su mando Están en Alianza Lima y eso es un compromiso muy grande, dijo Víctor Reyes en la previa del partido Por la fecha 13 del torneo apertura de la Liga 1